¡Vamos! 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 ¡Vamos, Javi! ¡Sigue, Donchalo! ¡Sigue! ¡Sigue, Donchalo! ¡Sigue! ¡Venga, venga, sigue! ¡Vaya! ¡La pelota, la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, entra! ¡Venga, d plata! ¡Venga, venga! ¡Venga, Álvaro! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Venga! ¡Venga, Gonzalo! ¡Venga, entra! ¡Venga, al lado! ¡Vamos! ¡Vamos en defensa, en defensa, en defensa, en línea! ¡El balón, coño! En línea, en taura, vamos para arriba, en línea, presionamos, presionamos. ¡Venga Gonzalo, venga Gonzalo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Sigue! ¡Venga, fuera, fuera, sin manos, sin manos! ¡Venga vamo Ignacio, señor! ¡Bien Ignacio, qué bien! ¡Venga Pedro! ¡Venga Pedro, venga Pedro, venga Pedro! ¿Qué hacen? ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! ¿Por fuera? ¡Vamos, por fuera! ¡Vamos, por fuera! ¡Vamos, rete! ¡Vamos, rete! ¡Vamos, rete! ¡Los pelotas, los pelotas! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! pero entra pero que ha hecho Lo ha tirado mal, 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 mal. Es que lo ha tirado lanzado. ¿Quién placa? ¡Bien! ¡Tres, tres! ¡Venga, libera! ¡Venga, balón fuera! ¡Hay que placa! ¡Abajo, hay que placa! ¡Bien! ¿Quién placa otra vez? ¡Abajo, uno, dos! ¡Abajo, uno, dos! ¡Abajo, uno, dos! ¡Abajo, uno, dos! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡En defensa, en defensa! ¡Otra vez, arrasa, arrasa! ¡Ara vez, arrasa! ¡Venga, venga, vamos a subir! ¡Abajo, hay que placa abajo! ¡Vamos! ¡Fundo, junto! ¡Fundo! ¡Vamos con él! ¡Por encima, por encima! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vale, Manuel! ¡Vale, va! ¡Vamos! ¡Venga, Gonzalo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, Pedro! ¡Sigue, Pedro! ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la izquierda! ¡Eso es! ¡Apia, apoya! ¿Por qué tardamos tanto en sacar balón de ahí? ¿Quién apoya ahí? ¡No! ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la izquierda! ¡Felicidad! ¡Corre, corre! ¡Acompañado, Víctor! ¡Vale! ¡Atento, Ishano! ¡Fuera! ¡Venga, atento, atento, Pedro! ¡Acompañame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, salimos! ¡Vamos! ¡Tuyo, Víctor! ¡Tuyo, Víctor! ¡Eso, que se meta para adentro, vale! ¡Venga, Pedro! ¡Bien! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Ahí! ¡Ahí, Fernando! ¡Ahí, muy bien! ¡Venga, vamos, chavales! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, árbol! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, Javi! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Subimos todos! ¡Subimos! ¡Venga, vamos! ¡En la��o! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, abre! ¡Que這裡 el hongo, hombre! ¡Vamos! ¡Venga, bins! voy yo y uno sé qué hacen por favor vamos javi hay que subir con él abre vamos pedro sigue pedro esto no es voceo cogemos campo cogemos campo venga abriro no suelte la cadena suelta niño mira yo antes de darle venga vamos vamos eh venga abre